Señor delegado del Gobierno, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Fórum, me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK, Petronor y Orange. Bienvenida y agradecimiento, como es lógico, especialmente dirigidos a nuestra ponente invitada esta mañana, Maite Pagazarduntúa, siempre cuesta un poco pronunciar su apellido, supongo que estará ya acostumbrada, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y también a Isabel Lassa, directora de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, que va a hacer la presentación del acto. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve en esta presentación. Como saben ustedes, uno de los fenómenos que mayor importancia ha cobrado durante los últimos años es el de la visibilización cada vez más progresiva de las víctimas del terrorismo. Las personas que han padecido en sus carnes el sufrimiento provocado por la violencia terrorista han decidido por fin reivindicar un lugar en el espacio público. Han decidido salir del armario y contar su relato, que es el de la inocencia. El relato de una violencia injustamente ejercida sobre las personas inocentes. Pues bien, la primera consecuencia de este proceso paulatino de visibilización es que las víctimas se han hecho un hueco real en el centro neurálgico del debate moral que nos afecta como sociedad vasca. Podría decirse que se han convertido casi en un lobby, al que se mira con una mezcla de respeto y recelo, a partes iguales. Cuando se habla de terrorismo, es complicado, si no es imposible, adoptar decisiones sin tomar en consideración las opiniones de las víctimas y de los colectivos que los agrupan. Hasta tiempo bien reciente, las víctimas del terrorismo han sido manoseadas y utilizadas, por exceso o por defecto. Algunos no hubieran tenido ningún inconveniente en que las víctimas formaran parte de una especie de consejo consultivo de carácter vinculante que dictaminara sobre todo lo relacionado con la lucha antiterrorista. En el colmo del disparate, se ha llegado incluso a invocar la palabra de los muertos para justificar posiciones partidistas. Otros, sin embargo, han considerado a los afectados por el terrorismo como una población traumatizada, cuyo buen juicio quedaba nublado por lo que les acababa de pasar. No había problemas para reconocer que ETA era una organización terrorista de inspiración política. Sin embargo, paradójicamente, la significación política de sus víctimas era, al parecer, algo muy nítido, algo muy poco nítido y sí, por el contrario, algo muy gaseoso que se evaporaba en el aire. Felizmente, aunque aún no estemos a salvo del influjo de las tendencias observadas no hace mucho, hoy vivimos un tiempo más sereno y podemos debatir pacíficamente sin que el matiz entre las propias víctimas sea tachado de connivencia o de ambigüedad. Los matices, es bueno decirlo, enriquecen el debate y reflejan la pluralidad de voces que también se expresa en el universo de los afectados. Buena prueba de ello es nuestra presencia hoy aquí en este foro. Maite Pagaza y yo misma hemos tenido, no hay por qué negarlo, diferencias en el pasado que el transcurso del tiempo ha conseguido ir limando. El transcurso del tiempo y el concurso de terceras personas, que en algunos casos para bien y otros para mal, han provocado una convergencia de intereses que es preciso poner de manifiesto. Hace unos meses, ambas dos éramos galardonadas a la limón con el premio López de la calle. Y hace pocos meses también, ambas dos éramos objeto de un llamativo interés por el enésimo comunicado de los terroristas. En este último caso, lo que se demuestra claramente es que nuestro discurso incide y perturba la coartada con la que los criminales quieren pasar a la historia, lo cual no hace más que ratificarnos en la bondad y eficacia del tratamiento que se aplica. En todo caso, el hecho de que la propia Maite me propusiera hacer esta presentación en el día de hoy es seguramente la mejor demostración del talante de esta mujer y una invitación expresa para articular un espacio de colaboración y de trabajo conjunto, siempre pensando en las personas a las que nos debemos, las víctimas del terrorismo. No quiero incurrir en innecesarios cantos de alabanza de la figura de Maite, pero sí es necesario que marque con negrita algunas de las numerosas virtudes que exhibe su hoja de servicios. Creo que Maite es una de las pocas personas en este país con la capacidad y habilidad suficientes para detectar e identificar los dilemas éticos que atenazan a nuestra sociedad como consecuencia de la pervivencia del terrorismo durante casi 50 años. Y lo hace con el estilo que la caracteriza, con crudeza y sin artificios, con frecuencia en el hilo de la provocación, sana provocación en cualquier caso. Sus reflexiones y sus comentarios sobre el futuro de la educación en este país, por ejemplo, nos enfrentan siempre a nuestras propias contradicciones y a nuestros complejos por resolver. Sin duda, es un gran favor el que nos hace y de sus críticas saldrá con seguridad algo bueno, porque interpretamos sus inquietudes y preocupaciones como estímulos y acicates necesarios para transformar unas actitudes muy sedimentadas en los usos y costumbres de la sociedad vasca a lo largo de todos estos años en los que el terrorismo ha ejercido su dominio. Al igual que Maite, estoy convencida de que los poderes públicos tenemos un reto y un desafío fundamental en orden a ir modificando actitudes, rituales, paisajes y escenarios que forman parte de la normalidad, pero que no dejan de ser reflejos de una anomalía consolidada que nos perjudica como sociedad madura y moralmente responsable. La visibilización de las víctimas del terrorismo constituye, a mi juicio, una condición imprescindible para que ese cambio social se produzca. La sociedad vasca posterrorista deberá incorporar sin duda la memoria de los inocentes como elemento central de un relato compartido por todos los demócratas. Por si lo desconocen, quiero apuntar que Maite pagaza Urtundúa Ruiz, nació en Hernani hace 44 años, estudió filología vasca e hispánica en Deusto y fue parlamentaria en Vitoria, además de concejal de Urnieta por el Partido Socialista de Euskadi. Aunque estos sí lo sepan, quiero recordar también que Maite es hermana de Joseba Pagaza Urtundúa, asesinado por la banda criminaleta en Anduain el 8 de febrero del 2003, hace ya casi 17 años. Esta, como muchas personas en este país amenazada y sin escoltas, su vida correría serio peligro. Hoy preside la Fundación Víctimas del Terrorismo, una educa urtundia en Maite, en Vendica na Urrera, su vida de Aicha. Gracias. 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 Y no solo por humanismo o por decencia personal, no es una cuestión de ética colectiva solamente, aunque también. A lo mejor hay un error analítico en todo ello, una especie de bucle compuesto de rutinas, miedo no confesado a la persecución, al señalamiento, incluso simplemente a no ser bien mirado, así como viejos fantasmas de las familias ideológicas que enfangan algunas hojas de ruta una vez tras otra. Es curioso que incomoden tanto las víctimas del terrorismo cuando éstas han pagado el precio total y real por saber desde dentro cómo funciona el terrorismo vasco. Han pagado el precio cruel y no buscado para llegar a un conocimiento profundo de cómo es el terrorismo. Resulta paradójico que tantas buenas gentes proclamen que deben callar a causa del sufrimiento, cuando víctimas como Ángel Altuna o Marixá Belasa o Natividad Rodríguez y tantas otras han realizado algunas de las aportaciones más lúcidas y profundas sobre el mundo del fanatismo, sobre el peligro de la impunidad ambiental, interpelándonos a evitar la banalización del mal, evitando la hecatombe moral de todos nosotros, tantas otras cosas que nos dignifican. Las víctimas del terrorismo no se han vengado, no han enseñado el odio a sus hijos. De otro modo, en un país tan pequeño, donde todo el mundo se conoce, las víctimas habrían generado venganza privada u organizada. Nada más lejos de esto. Las víctimas tienen las manos limpias. Stefan Zweig, testigo de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, judío alemán huido del asesinato colectivo, dejó por escrito algo que nos podría resultar orientativo en el País Vasco. Lo que un hombre durante su infancia ha tomado de la atmósfera de la época y ha incorporado a su sangre, perdura en él y ya no se puede eliminar. Las víctimas no han transferido afán de venganza a las siguientes generaciones. Pero la sociedad vasca ha permitido incorporarse a muchos niños en una atmósfera homicida. Es algo que no hemos querido afrontar y cuya mención despierta ronchas, palabras descalificadoras contra quienes las decimos por parte de algunos que no matan y amenazas de los que sí matan. Algunos de los que reaccionan casi instintivamente molestos al escuchar estas palabras deberían preguntarse por qué es así y por un rato no recurrir a los mantras rutinarios, que tal vez son formas de autoengaño, para no tener que introducir otras piezas en el análisis, en las tareas comunitarias, en la evaluación de los errores. Hay una parte de nuestra sociedad que quisiera quitarles la voz que tanto les ha costado alcanzar a las víctimas porque levantan las alfombras de los que prometen un honroso relato a los asesinos cuando dejen de serlo. Este es seguramente uno de los secretos de familia más profundos y deshonestos de nuestra hermosa tierra. Es así. Levantamos las alfombras que esconden la secreta historia de la infamia, todo un pasado imprevisible por reescribir, como bien indicó Manu Montero. Las víctimas que han conseguido superar el abismo del horror, primero a tientas, casi solas, nos han transmitido testimonios humanos contrarios al asesinato. Nos transmiten la necesidad de distinguir a las víctimas de los asesinos. Algo sencillo, aparentemente, pero de consecuencias profundas en la atmósfera social que tolera, como si fuera un ejercicio de la libertad de expresión, la diseminación de una ideología asesina. En nuestra sociedad anida un terrorismo añejo, la organización más veterana del continente. Esto significa que ha generado un sistema y un modelo de transmisión generacional capaz de adoctrinar y reclutar chavales para convertirse en asesinos o cómplices del asesinato de seres humanos. Esto significa, asimismo, que han establecido un modelo eficaz de transmisión del miedo, tanto como para insensibilizar a la población, a una parte importante de ella, al menos durante mucho tiempo. El factor miedo, en opinión de Florencio Domínguez en su libro Las raíces del miedo, negado y oculto las más de las veces, a menudo han condicionado el comportamiento de los ciudadanos, ha alterado los valores sociales básicos y ha distorsionado la vida pública. Han pasado 50 años del comienzo de ETA. Han pasado 39 años después del primer asesinato. Begoña Urroz y Barrola, una niñita de 22 meses, murió alcanzada por una bomba incendiaria en la estación de Amara de San Sebastián el 27 de junio de 1960. ETA nunca asumió su autoría. Pero el 29 de marzo de 1992 pudo empezar a desvalarse la prueba de todo ello. El 19 de septiembre de 2000, la opinión pública conoció la investigación de Ernest Lluch en un artículo publicado en el Diario Vasco. Algunos de ustedes seguramente todavía lo recordarán. El artículo. Ernest Lluch fue asesinado por ETA tres meses más tarde de la publicación del artículo. Han pasado 31 años después del primer asesinato asumido por ETA. Se van a cumplir 30 años del Estatuto de Guernica. La gran mayoría de asesinatos han tenido lugar durante el periodo democrático. Y solo han pasado 10 años desde que surgió la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite. Los atentados, la persecución, causan un dolor irreparable en cada entorno familiar que atacan. Pero lo incomprensible en esta situación es que no hemos buscado, no hemos encontrado un antídoto contra la fanatización que lleva a niños a convertirse en asesinos. Porque sencillamente no lo hemos buscado. El antídoto contra la fanatización se basa en dos factores a los que no se ha dado ni de lejos la importancia que tienen. Me refiero al conocimiento de los fenómenos de adoctrinamiento y reclutamiento, así como el compromiso de educar en los valores de los derechos humanos, en los ámbitos escolares y de ocio y tiempo libre en general. El informe del Ararteco sobre la atención institucional a las víctimas del terrorismo ha enfadado a los terroristas de ETA porque pone el dedo en la llaga sobre cuestiones básicas para cortar ese terrorismo desde la raíz. La reacción de ETA es la prueba del 9 de que debemos analizar el informe y abandonar la pasividad para evitar desde la familia y la escuela que los jóvenes se vinculen moral o personalmente en el asesinato de seres humanos. Es necesario actuar en el ámbito comunitario y escolar para evitar que los niños se conviertan en asesinos entre nuestros propios ojos sin hacer nada por evitarlo. Y gracias al informe hemos pasado de la intuición a la certeza de que hay que actuar de forma muy temprana. Este informe aporta un estudio sociológico sobre los escolares vascos. Algunos de los datos deben pasar a formar parte del análisis permanente de padres, educadores, instituciones y agentes sociales. Los niños y las niñas vascos y vascas de 12 años llegan a la ESO con opiniones formadas y durante ese periodo escolar obligatorio apenas varían. Lo que en sus casas se ha dicho sobre la violencia o no se ha dicho habrá resultado ser el factor más determinante. A esa temprana edad un 15% de los niños y niñas no rechaza la actividad terrorista de ETA o la justifica. En una parte significativa de ellos el apoyo a ETA nace en la propia familia. Y en el colectivo de escolares que legitiman las acciones de ETA se va produciendo un repliegue en un mundo autorreferencial, endogámico, impermeable a la duda y a los razonamientos opuestos a los defendidos por ellos. Para los 12 años, una parte de estos chavales ha completado el proceso de adoctrinamiento. Ha generado en su mente la cárcel del odio y menosprecia la identidad humana de las potenciales víctimas de ETA. Como expresó el psicólogo Aaron T. Beck, atacan a la imagen real proyectada, aunque hieren a personas reales. Parafrasándole, los chavales fanatizados odian a la imagen proyectada y aceptarán el asesinato de personas reales. No se sienten crueles, sino víctimas. Están atrincherados en su creencia de que su causa es justa. Creen que sus derechos y razones son más importantes que la propia vida de los demás. La paradoja moral es que los asesinos promulgan el amor y la paz para matar. Hay otro dato preocupante a sí mismo. Un 14% de los chavales de secundaria se muestra indiferente ante el asesinato de sus vecinos. La normalidad ética nace en la propia familia. Si hasta los 12 años, especialmente entre los 10 y los 12 años, los padres y madres no dan guías claras sobre lo que resulta inaceptable desde el punto de vista de la vulneración de derechos humanos. La escuela y la familia son, pues, puntos de intervención necesarios en el caso que tratamos. La familia en primer lugar. La comunidad educativa también. Que debe sacudirse el miedo y las excusas. Encarar el problema real de que algunos niños y niñas pueden asesinar en pocos años y pasarán muchos años en la cárcel arruinando su vida y habiéndose llevado por delante a seres humanos inocentes. Esto es lo que hay. Existen circunstancias que potencian la vulnerabilidad de los chavales, como, por ejemplo, el ambiente en algunos pueblos del País Vasco, donde no se percibe la deslegitimación del terrorismo, más bien es lo contrario. Existen ambientes donde todo eso goza de prestigio social. Y en el caso del terrorismo vasco, también las personas. Hay un perfil de idealismo y romanticismo político extremos en una parte de los chavales que pueden generar esa paradoja moral de creer que el asesinato es un acto de amor y generosidad. Prevenir es, pues, anticiparse, adelantarse, actuar para evitar que ocurra algo que no queremos que pase. Si el proceso de fanatización ya ha empezado, prevenir es intentar evitar que el problema vaya más y ayudar a nuestros hijos a superarlo y a salir de él. Hay que hablar, pues, con los hijos. No hay que evitar hablar de terrorismo. Necesitan escuchar que el derecho a la vida es indiscutible. Debemos facilitar que sepan decir no ante comportamientos antiéticos. Y aquellos que se sientan presionados por su entorno debemos de ser capaces de hacer que mediten las consecuencias de cada decisión y se enfrenten a los problemas con responsabilidad. Como padres, además, debemos evitar transmitir actitudes ambiguas hacia el mundo de los fanáticos de manera inconsciente. No vale hablar a favor de los derechos humanos en abstracto, pero con insensibilidad, cuando no, críticas muy duras para las víctimas concretas de la persecución en su entorno próximo. Por circunstancias secundarias en las que se anteponen cuestiones menores a lo importante. Lo importante es la persecución y asesinato de los seres humanos. El reclutamiento hacia el terrorismo es un proceso lento y no supone una escalada forzosa. Es fundamental conocer en qué momento del proceso se encuentra nuestro hijo, nuestra hija. Siempre antes de actuar es preciso obtener toda la información posible sobre la situación. Y es importante, por encima de todo, adoptar una actitud de acogida y no de rechazo a la persona. Pero subrayando seriamente la desaprobación hacia la actitud proasesina. Durante varias décadas, muchos padres y madres han seguido a sus hijos en el proceso de fanatización o tras su detención. Es preciso dar la vuelta a este proceso y ayudarles a salir de la espiral del odio. Ofreciendo información fiable y realista sobre los efectos devastadores del terrorismo. Sobre las personas que atacan y sobre sí mismos. Ayudándoles a analizar los motivos por los que asumen como tolerable el acoso y asesinato de seres humanos. Y sobre todo, no ocultar el problema y actuar cuanto antes. El primer paso es solicitar orientación y ayuda para no sentirse solos y perdidos. Esto como guía básica para empezar a trabajar en la familia. Con respecto a la escuela, en primer lugar, la comunidad educativa tiene que hacer frente al miedo y a la responsabilidad comunitaria de forma consensuada sobre los valores éticos básicos. Y para ello tendrá que superar el enorme trauma que arrastra de tantos años de silencio. La comunidad educativa debe plantearse la necesidad de trabajar el contenido básico del derecho a la vida como primer derecho humano universal, ligando el derecho humano abstracto con las persecuciones concretas en su entorno social. Familias que viven con miedo y el desgaste de una victimación anticipada. Niños que ocultan quienes son sus padres. Huérfanos de atentados que procuran pasar inadvertidos. El desgarro íntimo de los niños y jóvenes que deben abandonar su tierra y el de sus amigos que les ven marcharse. El dolor que no se termina cuando se desconectan las cámaras de televisión tras los funerales de un ser humano por un ser humano asesinado. Y sobre todo la idea de que los muertos no vuelven a nosotros. No hay segunda oportunidad. Es preciso trabajar, pues, en el sentido de neutralizar cualquier disculpa de la violencia relacionada con el contexto social y político. Neutralizar la banalización del mal, la frivolidad e insensibilidad frente al horror y dolor humanos. Disolver la pretendida vinculación exculpatoria entre violencia y política. Potenciar la sensibilidad humana más básica con las víctimas inocentes que sufren el desgarro por un atentado terrorista. Nada de lo anterior, quiero recalcarlo, supone actuar sobre la pluralidad de visiones ideológicas. Y la comunidad educativa debe utilizar los instrumentos técnicos que sustenten exclusivamente ayudar a neutralizar. Bien, terminando, pues, la familia es el primer entorno de adquisición de principios éticos que puede ayudar si supera el tabú de hablar de los asesinatos de ETA. Se podrían evitar muchísimos problemas futuros en niños que ahora tienen menos de 12 años. La comunidad educativa, con algunas excepciones, arrastra el tabú de afrontar su papel comunitario como transmisora de valores contra el terrorismo. En favor del primer derecho humano, el de la vida, sin peros. Y, en concreto, en su propio contexto social. La comunidad educativa, como la sociedad, ha sentido incomodidad y miedo de abordar su papel. Pero, en adelante, solo desde una falta absoluta de escrúpulos morales, se podría negar la necesidad de educar contra el fanatismo asesino. El país vasco necesita protocolos profesionales y bien elaborados en servicios públicos para atender a los padres que necesiten orientación y ayuda cuando se detecten estados precoces o avanzados de adoctrinamiento proasesino. Desde luego, lo que podamos ayudar en este camino, Marisabel, sabes que nos tienes a tu lado. Los ayuntamientos deben constituir el Foro Local por la Paz, tal como se acordó en una resolución del Parlamento Vasco. Todos deberíamos reflexionar sobre los programas de educación para la paz, comunidad educativa, entidades locales. Y, desde luego, quisiera terminar expresando que la forma más universal de vertebrar la educación para la paz en el País Vasco es desde la condición humana y dignidad de los seres humanos perseguidos, vejados, mutilados y asesinados. Desde las víctimas. Por todo lo dicho, quiero repetir mi petición a quienes tienen responsabilidades, no importa su ideología o el partido político al que pertenezcan, o si son jueces o empresarios o periodistas o amas de casa. Les pido que se dejen de disimulos y de excusas para defender los derechos humanos. Hay que empezar a trabajar en los principios éticos para evitar que los que ahora son niños de nueve años desprecien la vida humana dentro de dos o tres años. Que los que tienen ahora nueve años dentro de cinco años deseen asesinar a un ser humano. Que dentro de nueve asesinen a un ser humano. Stefan Zweig recogió una máxima de Sebastián de Castelló, de 1551, que debería formar parte del ABC ético entre nosotros. Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Y es irreversible. No hay una segunda oportunidad para el ser humano asesinado, añadiría yo. No pueden hacerse una idea del tormento que sobrellevan sus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Pasamos directamente, si le parece, al coloquio. Y por empezar el coloquio por lo más actual, porque se suele entrar la actualidad en los coloquios, un tema cuya valoración le solicitan es las actuaciones de los últimos días contra, actuaciones judiciales contra la eventual reorganización del entorno de ETA y la manifestación del pasado fin de semana. ¿Qué sentimientos o reacciones o valoraciones le suscitan una y otra cosa? Bien, en cuanto a las actuaciones policiales de los últimos tiempos, yo creo que a nadie de los que estamos aquí se nos escapa cuál es la naturaleza del mundo de ETA, sus vinculaciones. Aparte de lo que esté establecido judicialmente, de lo que se haya aprobado, de lo que las instancias internacionales han determinado, que es la estructura jerárquica de todo el mundo que se organiza, el mundo social, asociativo, alrededor de ETA, que manda ETA. Creo que a ninguno de nosotros, más allá de esas evidencias judiciales, de esas sentencias que han establecido esta realidad jurídica, todos nosotros conocemos la realidad de nuestros pueblos y sabemos que es así. Por tanto, a mí me sigue extrañando que haya una parte de las fuerzas sociales y políticas vascas que se nieguen a entender esa realidad y sacar las conclusiones que pueden derivarse de ello. Y por tanto, las conclusiones en cuanto a los obstáculos a la deslegitimación de ese mundo que es preciso realizar y que de alguna manera entorpece el que haya personas que se nieguen a admitir la vinculación absolutamente directa de todo el mundo asociativo, de lo que era Batasuna, lo que era Euskal Herritarro con ETA. Y además, que quien manda en todo ese mundo es ETA, nadie más. Desde el punto de vista de mi percepción de la manifestación del sábado, debo decirles que hacía bastante tiempo que no sentía un nudo en el estómago. Como sentí pensando que personas relevantes en el escenario político vasco acompañaban a quienes siempre han intentado aprovecharse de la democracia para diseminar una ideología asesina. Como persona afectada directamente por el terrorismo sentí un nudo en el estómago y me imagino que hay otras personas que sintieron muchísimo más dolor moral porque tienen heridas mucho más recientes. Está claro que hay personas que no tienen en el centro de su estrategia ni de su análisis a las víctimas del terrorismo. Si no, no actuarían de esa manera. Si tuvieran una sensibilidad mayor, tendrían capacidad de empatía, de entender cómo nos podemos sentir nosotros cuando ellos acuden a esas manifestaciones. Yo creo que esto, dicho desde una perspectiva personal, emocional, desde el punto de vista del análisis global, creo que es un error porque necesitamos deslegitimar ese mundo, sus trampas de discurso y acudiendo a ese tipo de manifestaciones generamos fango, ambigüedad, una falta de claridad sobre los elementos de responsabilidad que debe asumir ese mundo si es que quiere incorporarse a la política. No les podemos dar la coartada de la irresponsabilidad, de que nada haya sucedido, no les podemos regalar esto porque sería un error, sería tramposo y además porque normalmente es un elemento que utilizan de forma tacticista para identificarlo como un elemento de debilidad y plantear alguna otra operación tramposa. No sé, lo miremos desde el punto de vista que lo miremos, creo que no conduce a nada positivo. Pues también relacionado con esto hay otra pregunta que plantea, si cree que alguien puede haber cambiado su valoración sobre la marcha de San Sebastián después de haberse conocido ayer directamente desde el Gobierno que la detención del jefe político de ETA está directamente relacionada con las de Otegi y demás. Pues ojalá, sí. Aunque todos sabemos que en la condición humana una de las cosas más universales universales es la capacidad de autoengaño. Bien, otra pregunta le plantea que qué le parece que las víctimas o familiares de estas puedan hablar antes, durante y después de las manifestaciones contra ETA libremente, como hizo en Bilbao la viuda de Pueyes, y no sólo como un acto inmenso de justicia, sino como un bien social. Bueno, creo que una parte muy importante de lo que he intentado explicar hoy se refiere precisamente a eso, a que las víctimas del terrorismo no han aportado nada negativo a la sociedad vasca, muy al contrario. No sólo ellas, por supuesto. Hay mucha gente de bien que ha ayudado a elaborar todo un discurso que ha evitado un envilecimiento y una corrupción profunda de la ética colectiva, pero las víctimas del terrorismo con su visibilidad han aportado algo que es determinante para nuestro futuro, distinguir el inocente, la víctima, del asesino. Cuando no existían víctimas en el espacio social parecía que no había asesinos y había además quienes de alguna manera les prometían que cuando se les ocurriese dejar de matar les reescribirían un pasado a su medida glorioso. Esto es una verdadera aberración. Creo que las víctimas imposibilitan ese truco, ese trampatojo que algunos pretendían realizar y que habría cerrado muy en falso muchas de nuestras heridas colectivas y comunitarias. Hay varias preguntas relacionadas con el mundo de la educación al que tanto se ha referido usted y tanto le preocupa. Por ordenarlas de alguna manera, ¿se puede establecer algún tanto por ciento de peso, de incidencia entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la familia en estos temas? Bien, no es un 100%, por supuesto, pero la entidad educadora primaria es la familia. Una familia que no ha tenido tabú de hablar acerca del terrorismo como pasa en algunas familias. Si determina antes de los 12 años que la vida humana y el asesinato de un ser humano es algo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras, es más fácil que un chaval no se adotrine o no quede reclutado para el terrorismo. Puede ocurrir, puede haber otras circunstancias. La adolescencia es un periodo, como sabemos, en el que los pares tienen más importancia durante algún tiempo que la propia familia, pero es extraño que esto ocurra. Puede ocurrir en algún caso. El problema es que hay una parte de familias vascas con un enorme miedo y una enorme insensibilidad que no se atreven ni a hablar del tema. Y esos niños quedan desprotegidos y aunque ellos no quisieran que sus hijos cayeran en el adoctrinamiento, en el reclutamiento, podría llegar a ocurrir. Por tanto, es importante que se sacudan el miedo a algunas familias y que, si no desean que sus hijos puedan tener influencia de ese mundo, les hablen con mucha claridad y, además, lo hagan de una forma muy precoz. Esto es una de las cosas que hemos podido aprender con el informe del Ararteco. Por supuesto, que la gran parte de la gente que termina ingresando en las filas de ETA o sus aledaños muchas veces tienen una transmisión de ese odio, del fanatismo y de la insensibilidad en el entorno y en la familia. Eso es más habitual. No hay un 100% de garantía de que, transmitiendo correctamente los elementos, los chavales, los críos, no se metan en actividades terroristas, pero es la mejor manera de intervenir, desde luego. Otra cuestión que le plantean en este mismo sentido es, ¿qué se va a hacer, o cree usted que puede hacerse, o sabe que se vaya a hacer con la ideologización de las icastolas, que son el futuro? ¿La ideologización de las icastolas? Sí. Pues yo la verdad es que no tengo demasiada información. Yo lo único que espero es que tanto la red concertada como la red privada como la red pública incorporen una educación en valores que coayude, que ayude al trabajo que ha de realizarse en las familias, que muchas veces se realiza en las familias, y que en el caso de aquellas familias en las que la transmisión de valores éticos no funciona bien, y que también la escuela pueda ayudar a que haya chavales que no terminen de incorporarse a ese mundo. Tenemos que trabajar ahora para que los críos que tienen cinco, seis, siete, ocho, nueve años no se conviertan dentro de diez años en la siguiente generación de asesinos. Tenemos que cortar esto desde abajo. Así que yo espero de todas las redes que trabajen en ello, unas de una manera, otras de otra, pero que todas transmitan suficientemente el elemento básico de que la aplicación de los derechos humanos se basa en primer lugar en el respeto a la vida humana y a la negativa, sin ningún tipo de peros ni de excusas del asesinato vinculado a motivos políticos. Bien, la siguiente pregunta plantea que partidos como Alagar están insinuando que la presencia de las víctimas en los colegios llevará los mismos el odio que partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular, dice aquí, parecen tener. ¿Cómo interpreta este hecho? Pues supongo que estará obligado por las circunstancias internas de esos partidos y sus estrategias electorales o algo así, porque lo cierto es que la portavoz de Aralar viajó con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, si no me equivoco, y conoció a representantes, a víctimas en distintas comunidades, ¿no? Y nada, nada de lo que esas víctimas del terrorismo le dijeron tiene que ver con el odio, con la venganza, con nada de esto. Por tanto, en su caso no es desconocimiento. Yo no quiero pensar en la mala fe. Cambiando de tema, hay varias preguntas que solicitan su valoración sobre la actuación del empresariado. Si considera que los empresarios en general han reaccionado adecuadamente frente al fenómeno terrorista, frente a ETA, plantean si hay poca o mucha relación entre los empresarios y sus asociaciones con las víctimas del terrorismo y por qué, y bueno, es más o menos en esta línea lo que le plantean. Bien, no es un tema simple de respuesta, puesto que durante mucho tiempo la propia sociedad vasca ha tenido un discurso que liderase esa deslegitimación colectiva, ese hacer frente a las raíces profundas del fanatismo y del adoctrinamiento en nuestra sociedad. Los empresarios han estado un poco solos también. Creo que muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos estado muy solos y lo que necesitamos es unir nuestras fuerzas, porque los empresarios también sufren una situación muy complicada. El chantaje, la extorsión económica la han sufrido mayoritariamente en silencio. Nosotros no hemos tenido, desde la Fundación Víctimas del Terrorismo, no hemos tenido una relación antigua con los empresarios. Hemos solicitado citas con las representaciones empresariales y hemos conseguido alguna de estas citas, algunas otras no, porque es además un tiempo muy complicado, tiempo de crisis, y ellos tienen perentoriamente que atender necesidades empresariales propias, internas. En cualquier caso, los empresarios, como otros colectivos amenazados, necesitan vincularse con el resto de nosotros, porque todos tenemos que enfrentar juntos el futuro. Y si estamos unidos, podremos enfrentarlo mejor, podrán sentirse menos solos. Como Fundación Víctimas del Terrorismo, la verdad es que nosotros no hemos atendido a empresarios de forma comunitaria o de forma individual. En fin, si en algún caso les hemos fallado, yo estoy a disposición de todos ellos para atender sus necesidades e incorporarlas a los trabajos y proyectos de la propia Fundación Víctimas del Terrorismo. Me gustaría que tuviéramos una mayor relación. Ya no les voy a decir eso de que necesitamos mecenazgos, ya se lo pueden imaginar. Bien, pues hablando también de relaciones en otro plano, le preguntan si ha solicitado a la Fundación alguna vez ayuda o consejo a entidades extranjeras, del tipo que sea. Es que nosotros no tenemos mucho dinero y ese tipo de entidades extranjeras suelen tener unas minutas bastante millonarias. De todas maneras, si alguien nos quiere asesorar gratuitamente, nosotros estaremos encantados de recibir todo tipo de asesoramiento, porque siempre se puede aprender. Bien, cambiando de asunto, le planteo un tema y es que muchos vascos, miles, dice aquí, viven en el exilio y lo ponen entre comillas, evidentemente, por culpa de la persecución terrorista. Esos ciudadanos se establecen en otras comunidades y muchas veces pierden el derecho administrativo a votar en cualquiera de los territorios del País Vasco. ¿Qué cree que pasaría si se cambiaran las leyes o se estableciera alguna disposición normativa que permitiera a esas personas votar en Euskadi, en sus pueblos y en sus ciudades, independientemente de donde estén empadronados? Bueno, supongo que tendría alguna consecuencia electoral, pero yo prefiero soñar con que podamos empezar en una intervención comunitaria en la escuela vasca, en educación, en valores. Me parece que eso es más urgente, si cabe, y es más bien lo que me parece que es necesario inmediatamente. Ese tipo de cambio que apunta la persona que hace la pregunta es muy difícil, es muy costoso. Llevaría en este momento muchas energías desde el punto de vista político, desde el punto de vista del debate público, de las polémicas que surgirían. Por tanto, yo sinceramente ahora mismo pienso que lo que es prioritario es intervenir comunitariamente como sociedad en ese necesario trabajo de educación para la paz en la escuela, entre nuestros chavales. Me parece que eso es lo más, más, más urgente. No sé si María Chávez lo comparte. Creo que sí. Bien, otra cuestión que le plantean es un poco, digamos, de prospección, ¿no? Dice, si hace 30 años nos hubieran dicho que teníamos que aguantar a ETA durante 30 años, ¿qué hubiéramos hecho? Y la siguiente, lo que añade, dice, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Supongo que es para que no queden otros 30 años. Dice, ojalá que no, de aguantar a ETA. Bueno, la verdad es que como sociedad hemos tenido memoria de pez casi durante 30 años, casi todos. Y creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico, introducir los elementos profundos de la raíz de los problemas, apartar lugares comunes, tópicos, arquetipos, manías y enfrentar a medio plazo, a largo plazo, toda la tarea pendiente para poder levantar tanto fango que existe en las relaciones comunitarias en nuestra sociedad. No podemos dar por bueno todo lo que se ha tolerado durante tanto tiempo. Por ejemplo, yo voy a apuntar cosas que no se deberían tolerar en el futuro. Por ejemplo, que en la próxima córrica no debería haber carteles de presos. Y las instituciones que actúan como mecenas de esa actividad deberían dejarlo bien claro. O todos sabemos que tenemos gente muy eficaz en esta sociedad, en el ámbito comunitario, de intervención asociativa. Por ejemplo, en el Kilómetro A, que son unos fenómenos organizando los tramos, todas las cosas. También en el último Kilómetro A ha habido carteles de presos. Y mira que es gente con un control germánico de las cosas que suceden en su itinerario. Bueno, nunca más debería ocurrir algo de esto. No tenemos que funcionar con memoria de pez, puesto que sabemos que pasan cosas así que tienen que ver con la impunidad ambiental. En siguientes oportunidades el mecenazgo público debería actuar oportunamente para que estas cosas no pasen. Para que se defiende lo que debe ser defendido y para que no haya ese tipo de elementos colaterales tan perniciosos. Creo que debemos dejarnos ya la memoria de pez y los lugares comunes que durante tanto tiempo han amparado hojas de ruta fallidas una y otra vez. Otro asunto que le plantean es ¿cómo valora la intención de crear un protocolo de actuación tras los atentados? ¿Protocolo de actuación en qué sentido? No dice más. Pues no puedo contestar porque no sé. Bien, pues pasamos a otro asunto. ¿Es posible pensar que un día pueda existir de forma institucional el Día contra el Terrorismo? Pues tal vez sea posible. Lo importante no es que exista un día institucional contra el terrorismo. Lo que importa es que tengamos una actuación institucional y social compartida que tenga que ver en lo profundo con la deslegitimación profunda de todo lo que significa el fanatismo que genera terrorismo. Porque las palmaditas en la espalda no sirven de nada. E incluso nosotros con todas nuestras heridas las podemos interpretar con enorme susceptibilidad. Bien, pues la última pregunta que tenemos es, otra vez volviendo un poco a la actualidad del fin de semana. ¿Le parece contraproducente que el Partido Socialista se apoye en Madrid, en el PNV, cuando apoya la manifestación? ¿Perdón? Si le parece contraproducente que el Partido Socialista se apoye en Madrid, en el PNV, después de que éste apoya la manifestación del fin de semana. Pues no lo sé. Son asuntos de táctica política, de intervención partidista que, la verdad, ahora mismo no me interesan muy especialmente. Te lo digo de verdad. Muy bien, pues era la última pregunta que le habían planteado. Entonces yo le pido a Jesús Martín Angulo, gerente territorial de Orange, que cierre el acto en nombre de la organización y los patrocinadores, por favor. Pues buenos días. En nombre de los patrocinadores, BBK, Petronor y Orange, me gustaría agradecer a doña María Isabel Lassa y a Maite Pagazartundúa su asistencia aquí esta mañana, su discurso claro, directo y valiente y, por supuesto, a todos ustedes su presencia con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.